Esta comida se compró con dinero robado. Yo se lo dije. Bendito seas. Mateo, gracias por tu hospitalidad. Rabino, ¿por qué haces esto? ¿Qué cosa? Comer conmigo. El recaudador. ¿Quién no ve cómo me odian? ¿Y tienen razón? Yo también me odio. ¿Por qué? Porque les robo. Les robo a todos. No lo hagas. Devuélvelo todo y acompáñame. Simple. Jaime, Pedro, no están comiendo. Esto está delicioso. Estoy tratando de amarlo. Créame. Sigue tratando, Pedro. Sigue tratando. Feliz cumpleaños, mi rey. La bye. Sigue tratando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Maravilloso, Salomé. Encantador. Un obsequio digno de otro obsequio. ¡Dale lo que quiera! Ojalá me quiera a mí. Lo que tú quieras, te complaceré con lo que quieras, Salomé. ¿Lo que sea? Lo que sea. Vamos, eso no es justo, Salomé. Los deseos de tu madre son muy caros. Lo que sea. Querida mía, solo fue un baile. ¡Lo prometió! ¡Lo que sea, dijo usted! ¡Cúmplalo! 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 ¡Cúmplalo la cabeza de Juan el Bautista. Pero mi niña... ¿No quieres liberarme de su veneno? Tráiganme la cabeza de Juan el Bautista. Los perdono. Yo viviré otra vez en el reino de los cielos. Más, eres tan bueno. Sí. 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 Sí.